Continuemos pues con nuestra historia de Colombia en esta época tan crucial que es la década de 1840, 41-42, presidente entonces electo Pedro Alcántara Herrán, ya haremos unas anotaciones especiales. Él entonces organiza el gabinete y es el doctor don Mariano Ospina Rodríguez quien se vuelve el primer violín. Cuatro años consecutivos estuvo el doctor Ospina con toda la plenitud de sus poderes prácticamente durante todo el gobierno de Pedro Alcántara Herrán desempeñando los negocios del Estado y prácticamente fue el presidente ¿Por qué? Por cuanto Herrán tuvo que salir a campaña, recordemos que estábamos en la guerra de los supremos que duró tres años, una guerra civil tremenda comenzada por el general José María Obando, ya volveremos un poco sobre ese asunto. Lo cierto del caso es que Herrán como general que era no estuvo la mayoría del tiempo en Bogotá, estuvo en el campo de batalla. ¿Quiénes entran al Congreso? En 1842 miren las personas que llegan al Congreso de la República. En el Senado, presidente don Joaquín Mosquera, también hermano de Tomás Cipriano y recordemos que Joaquín ya había sido presidente de la República de Colombia, fue el primer presidente civil. Vicepresidente Alejandro Osorio, también un hombre de la mayor importancia política en esta época. En la Cámara de Representantes, otro Mosquera, para que verifiquemos la importancia de esta familia Mosquera del Cauca. Rafael Mosquera fue un gran constitucionalista, es el presidente en la Cámara de Representantes. Ignacio Gutiérrez Vergara y secretario de la Cámara, Pastor Ospina, hermano de Mariano Ospina. Miremos la influencia entonces de la familia Ospina política, no solamente en Antioquia, sino en Colombia. Se dio el caso de hechos lamentables, el fusilamiento del coronel Vesga en Medellín, el famoso Vesga, que lideró la Revolución de los Supremos allá en Onda y que entró a Antioquia y por esa razón al entrar a Antioquia fue puesto preso y fusilado. Manuel Murillo Toro, liberal, habíamos recordado que era una joven promesa de la política, vino a luchar en la Guerra de los Supremos, fue puesto preso, menos mal, y termina siendo indultado y lo salvó y después fue dos veces presidente de la República, don Manuel Murillo Toro. Y Obando, de Obando hay que hablar mucho, vamos a detenernos hoy más en José María Obando, porque se pide la extradición de Obando. ¿Dónde estaba Obando? Obando después de una batalla muy importante fue derrotado en la Chanca y fue al sur, donde siempre tiene prestigio. El prestigio de Obando es Pasto, Popayán, y obviamente cerca de Pasto pues está Quito. Entonces todo ese sur es de Obando. Allá se esconde Obando entre el Perú y el Ecuador y allá está Flores. Entonces Flores, Juan José Flores, se convierte como el protector de Obando. ¿Por qué se pide la extradición de Obando? Volvemos al asesinato de Antonio José de Zucre, el gran mariscal de Ayacucho, el que termina poniéndole punto final a la guerra de independencia. Bolívar liberó a la nueva Granada primero con las batallas de El Pantano de Vargas, la batalla de Boyacá, coloca a Santander en la presidencia de la república y se va a Venezuela. Allá libra la batalla de Carabobo, la llanura de Carabobo, se hace famoso Páez, se libera Venezuela y luego viene la campaña del sur, liberados Colombia y Venezuela después de tener ya la constitución de Cocuta de 1821. Y entonces viene ese sur tan complicado donde se tiene que enfrentar a Agualongo, donde se tiene que enfrentar a los guerrilleros patianos, a Obando. Y allí es donde recluta a Tomás Cipriano de Mosquera por encargo de su padre y recluta a Obando porque Obando resuelve pasar de las huestes realistas a las huestes independentistas. Es Obando se convierte en un personaje bien importante, ya del lado de los patriotas, se da la batalla de Bomboná, viene la liberación del Ecuador a través de la batalla de Pichincha y Junín, donde estuvo Tomás Cipriano de Mosquera, la llanura de Junín. Y cuando se iba a dar la batalla final, porque estaba el grueso del ejército español, donde estaba la Cerna, donde estaba Canterac en la sierra, pues fue llamado por el Congreso o consideró oportuno regresar porque se había decretado molestias por todos estos viajes, más los chismes con doña Manuelita Sáenz, que la había descubierto. Y entonces tuvo que regresar Bolívar y deja como mano derecha a Antonio José de Sucre. Sucre es el hombre favorecido por Bolívar, su leal escudero. Allá tuvo que escoger Bolívar entre Córdoba y Sucre y se fue por Sucre. Tal vez Córdoba, en medio de su impetuosidad, no lo perdonó nunca. Y podríamos decir que eso fue lo que llevó más adelante a la rebelión de Córdoba, a que haya participado o no, o conectado o no, o escondido o no, a los personajes de la conspiración septembrina en 1828. Lo cierto del caso es que Sucre es el llamado a seguir la línea de Bolívar. Y cuando Bolívar entra en desgracia por efectos de la dictadura que decreta con motivo de la conspiración septembrina, en 1828, y le da por llamar a la convención de Ocaña y empieza esa enemistad política tan fuerte con el partido santanderista, con lo que podríamos llamar los liberales, pues Sucre es el que personifica la sucesión de Bolívar. Entonces Sucre es odiado por todos aquellos que se oponen al bolivarianismo, entre ellos Obando. Pues resulta que Sucre fue asesinado en el famoso Páramo de Berruecos en 1830 y la acusación se dirige a Obando. ¿Por quién hay un testigo? Apolinar Morillo, coronel del ejército, o sea, no es cualquier soldado. Y Morillo señala a Obando como uno de los ejecutores, por lo menos pensantes, del asesinato del mariscal de Ayacucho. Morillo, Apolinar Morillo, estuvo involucrado en ese complot. Entonces, Morillo fue puesto preso, con las declaraciones de Apolinar Morillo, pues señalan a Obando y entonces la Corte Suprema decide que es necesario traer a Obando, que está escondido en el sur, una vez se conoce este testimonio tan delicado. Entonces, requiere al Ejecutivo para que solicite al gobierno del Perú la extradición de José María Obando. Imagínense pues cómo se ponen las cosas de enredadas. En todos estos años tan complicados también hay unos paréntesis que es bueno hacer antes de seguir con el tema de Obando. La costa de Mosquitia, ¿por qué es importante la costa de Mosquitia en este momento? Porque el virreinato de la Nueva Granada incluía la costa de lo que es hoy Nicaragua. Todo ese problema que tenemos tan bravo hoy con Nicaragua, esos fallos de la Corte Internacional de la Haya, se dieron porque Colombia en algún momento de la historia cedió la costa de Mosquitia. Y por eso quiero señalar eso en este momento, porque en 1842, que es la época en que estamos, hay una carta de Mariano Ospina Rodríguez, en la que dice que tuvo unas conversaciones con Inglaterra, porque se supone que Inglaterra quería esa costa de Mosquitia. Entonces dicen esa carta, Hemos logrado que Lord Aberdeen diga en una conferencia que es falso que Inglaterra haya aceptado la cesión del supuesto rey de mosquitos y que intente apoderarse de nuestro territorio allí. Punto sobre el cual han hablado mucho los papeles de los Estados Unidos que nos traía inquietos. Observen que la Nueva Granada tiene claro la soberanía sobre la costa de Mosquitia y que de acuerdo a esa carta se demuestra que Inglaterra no tiene intenciones ya de controvertir ese dominio. En algún momento de la historia, Colombia cedió a Nicaragua la costa de Mosquitia. Y ahí empezaron los enredos, porque al tener Nicaragua costa sobre el Atlántico, al ser dueña ya de esa costa de Mosquitia, ahí es donde pretende, con el cuento de las 200 millas, apoderarse de San Andrés y Provincia, porque están relativamente cerca. Ese fue el lío, no haber permanecido firmes en no reconocer o no ceder la costa de Mosquitia. Bueno, dejemos eso y sigamos en el mismo año para que sigamos hablando de Errán, de Obando y todo lo que aquí pasa. Errán hizo un tema bien interesante que rescatar. Fue el primer presidente en funciones que visita la provincia de Antioquia. Hasta ahora ningún presidente había visitado a Antioquia, pues Errán aprovecha su paso por onda en el río Magdalena y se interna en la provincia de Antioquia en toda esta campaña de la guerra de los supremos. Al internarse en Antioquia, visita la ciudad de Medellín, visita Santa Fe de Antioquia y visita la ciudad de Río Negro, las tres ciudades más importantes por número de habitantes de esta época. Y destaca, don Estanislao Gómez Barrientos, una particularidad, que las gentes de acá lo recibieron con mucho cariño, con mucha hospitalidad. Río Negro era tan importante como Medellín, tenía casi el mismo número de habitantes. El número de habitantes, la ciudad más importante era Medellín, pero le seguía inmediatamente Río Negro. Antioquia, Santa Fe, ya había perdido bastante. La cuarta era Santa Rosa, la quinta Marinilla. En Río Negro se cuenta que el jefe político era don Ignacio Mejía. Y adivinen quién era don Ignacio Mejía. Hermano de don Liborio Mejía, era el primer presidente antioqueño de Colombia. Cuando Morillo viene en la famosa reconquista o régimen del terror, el presidente que le pone el pecho a esta invasión española es Iborio Mejía, que cae asesinado o fusilado en esa reconquista que hizo Pablo Morillo a sangre y fuego. Pues don Ignacio Mejía, en Río Negro, recibe al general Herrán, le hace un lujoso banquete, dice la historia en Vajilla de Plata, de doña María Antonia González. ¿Y quién es doña María Antonia González? Es la mamá de otro personaje del que ya hemos hablado, Rafael Aranzazo, que como Herrán está en campaña, también ha servido como presidente del Consejo de Estado a ser presidente encargado de la Nueva Granada. Pues María Antonia González es la madre de Aranzazo, de la ceja del tambo, antioqueños. Y cuenta la historia que en esa fiesta estaban invitados la flor innata de la gente de mayor representación que había en la ciudad de Río Negro que contaba con las familias más prominentes de la época, los Montoya, los Sainz, los Campuzano, los Lince, los Lorenzana, los Mejía, los Uribe, los Echeverry, etcétera. Etcétera, etcétera. Y miren otra cosa singular, se casa Herrán. Herrán que está en Antioquia resuelve casarse por poder. Estas son cosas simpáticas. ¿Con quién se casa? Estando en Río Negro, se casa en Bogotá, manda un representante con Amalia, Amalia Mosquera y Arboleda. ¿Pero quién es Amalia Mosquera y Arboleda? La hija de Tomás Cipriano de Mosquera. Se casa nada más y nada menos con la hija de Tomás Cipriano. Y él es el presidente. Y miren qué cosa tan interesante. El matrimonio se verifica calladamente a las siete de la noche oficia como sacerdote el arzobispo, el doctor don Antonio Herrán y Saldúa, que fue arzobispo de Bogotá después, como personero del general Herrán, o sea, quién va en representación de Herrán, va un hermano de él, don Eugenio Herrán. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué por poder? ¿Por qué calladamente? Porque Herrán no tenía plata. O sea, no tenía medios económicos. No quería evitarse una fiesta rumbosa, así dice textualmente don Stanislao Gómez Ramarrientos, porque era lo que le exigiría su posición social. Imagínense, se casa el presidente de la república con la hija de Tomás Ciprión de Mosquera y había que tirar la casa por la ventana y eso valía un ojo de la cara y él no estaba dispuesto a eso y resuelve casarse calladamente. ¿Quién es el primogénito de los hijos de Herrán y de Amalia? Es Tomás. O sea, Tomás Herrán Mosquera. Se dice que se distinguió por una esmeradísima educación, gran caballerosidad, discípulo de los jesuitas en los Estados Unidos, o sea, estudia en los Estados Unidos, después fue doctor en filosofía y letras por la Universidad Georgetown, fue profesor de la Universidad Nacional, ministro de la instrucción pública de la nación, director del ramo en Antioquia. Observen que este Herrán regresa a Antioquia y se aposenta en Antioquia. O sea, el hijo de Pedro Alcántara Herrán termina en Antioquia, director del ramo de la instrucción pública en Antioquia, rector de la Universidad de Antioquia. Por eso es que tuvimos una gobernadora elenita Herrán de Montoya, de los mismos Herrán y los Herrán entonces asientan cabeza en Medellín. Herrán después de esa visita tan importante en Antioquia regresa a Bogotá llamado desesperadamente por don Mariano Ospina porque recordemos que había grandes quebrantos de salud de Rafael Aranzazo sale muy satisfecho de Antioquia. Dice que Antioquia no le va en saga al progreso de los Estados Unidos. Miren lo que él vio en Antioquia y por qué su hijo termina en Antioquia y por qué se puede decir que Antioquia es diferente. Su progreso no le va en saga al de los Estados Unidos. La Guardia Nacional de Antioquia le ha encantado. dice que Antioquia sigue una carrera de progreso en que no la acompaña ningún cantón de los demás de la República. Palabras textuales de Pedro Alcántara Herrán. Bueno, dejemos ese paréntesis y volvamos a Obando que fue esa famosa confesión de Apolinar Murillo sobre la participación de Obando en el asesinato de Sucre el nefasto 4 de junio de 1830 junto con Juan Gregorio Osarria y José Erazo. Resulta que Apolinar Murillo llegado de pasto porque Murillo estuvo en varias batallas a fines de mayo de 1830 termina siendo expulsado del Ecuador Obando era general del ejército comandante general del departamento del Cauca le ofrece Obando a Murillo servicios colocación y ahí vino el problema le encarga Obando a Apolinar Murillo el asesinato del general Antonio José de Sucre cuando él transitase de Popayán a Pasto por el páramo de Berruecos Murillo dijo que Obando le entregó dinero para pagar los asesinos que le entregó una carta de recomendación para José Erazo que fueron los que realmente cometieron el crimen Erazo y Sarria hoy Erazo vivía en el salto del mayo el mayo era un río ahí vivía Erazo en una carta escrita y firmada de mano de Obando que aparece en el proceso de investigación del asesinato de Sucre por lo tanto Murillo llega a la casa de Erazo el 3 de junio de 1830 que fue el día en que el general Sucre había salido de allí para pernoctar en la venta de Berruecos una pequeña tienda que había en ese páramo y había claridad en que entre Murillo Apolinar Erazo y Sarria quien también había llegado a Pasto el mismo día después de verificar y analizar detenidamente cómo iba a verificarse el asesinato se dirigen durante la noche del 3 a la montaña de Berruecos acompañado de unos soldados ya licenciados uno de nombre Andrés Rodríguez otro Juan Gregorio Rodríguez otro llamado Juan llamado El Cusco quienes participan en la madrugada del 4 se disfrazan poniéndose barbachas que es musgo en la cara se colocan en una angostura del camino que la llaman la Jacoba y desde el cual cuando ven llegar a Sucre lo llaman por su nombre y le disparan y todos estos hechos son narrados con lujo de detalles por Apolinar Murillo por lo que queda muy claro que el testimonio de él del asesinato de Sucre pues es muy importante circunstancias de tiempo modo lugar y por lo tanto es juzgado y condenado a muerte y el día que va a ser fusilado el 30 de noviembre de 1842 a las 4 de la tarde en la Plaza Mayor de Bogotá al frente de la Catedral antes de ser fusilado entrega un documento escrito y dijo textualmente un destino funesto quiso que el exgeneral José María Obando que tenía meditado el asesinato del gran mariscal de Ayacucho Antonio José de Sucre de acuerdo con otros señores cuyos nombres no debo expresar en estos momentos más cuando la opinión pública los señala con el dedo me escogió por instrumento dice el de Obando para entender en aquel crimen perpetrado en un hombre justo a quien yo respetaba acostumbrado a obedecer ciegamente las órdenes superiores las de Obando no tuve bastante discernimiento para meditar en la naturaleza y consecuencias de la orden que se me daba mucho más cuando me rodeaba multitud de circunstancias que impedían invadirme bastaba que manara del comandante general del departamento donde me hallaba Obando era el comandante general de Cauca es decir de una autoridad legal de Obando en quien el supremo gobierno tenía depositada su confianza para que yo no pensara más que en obedecer si mi voluntad la repugnaba mi sumisión me compelía a ejecutarla tanto más cuanto que al darme la orden que debía conducir a los ejecutores se hizo valer como resultado de su ejecución la salud de la patria de esta patria objeto exclusivo de todas mis afecciones y en cuyo obsequio había ofrendado desde muy temprano mis saberes mi sangre y mi vida el que me tendió el lazo que hoy me arrastra al suplicio hablando de Obando sabía bien que hablarme de la salud de la patria era privarme de toda reflexión sosegada y comprometerme sin restricción y sin reserva mas apenas la víctima había sido inmolada el asesinato de Sucre reconocí que era un crimen execrable en el que se me había complicado y no en un servicio a mi patria cuando oí la maldición que de todas partes se lanzaba sobre los perpetradores de aquel atentado entonces vi mis servicios anulados mi reputación que tan cuidadosamente había procurado conservar enteramente destruida mancillado mi honor militar tantas veces aplaudido y ennegrecido con la sangre de un jefe ilustre cuyo valor admiraba y cuyas virtudes me encantaban entonces conocí en toda su extensión el horror de mi infortunio el remordimiento emponzoñó mi existencia sin gozar en adelante un momento de paz miren las palabras tan duras escritas por Apolinar Murillo un testimonio tan creíble de la participación activa de José María Obando en el asesinato de Antonio José de Sucre lamentable porque después Obando fue presidente de la Nueva Granada ya hablaremos de eso lamentable porque esto fue lo que ocasionó la guerra de los conventos y la guerra de los supremos Obando no quería dejarse juzgar como no lo fue aquí terminan juzgados un poco personas como Apolinar Murillo unos terminan indultados Sarria Erazo que después mueren pero se liberaron del fusilamiento Murillo no se liberó del fusilamiento y dejó tremenda comunicación para la historia del país dejemos por hoy acá para hablar de un tema más interesante en estas épocas como fue el restablecimiento de los jesuitas Feliz semana de un tema de un tema